¿Estás cuando se le pregunté de los romances? ¿De los romances? No, te dije que en este momento no. No, creo que ya no, ¿eh? ¿Ya no? No, no, creo que estoy en otra etapa de la vida. ¿Qué etapa? A ver, contamos. Y estoy en una etapa muy hermosa. ¿Cómo se lo estabas con este, con el chileno? ¿Cómo se llamaba? No, yo estudiaba con esa persona. ¿Estudiaste? Sí, 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 sí. No, no era mi pareja, no. ¿Qué? No era mi pareja. No, 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 hablo de pareja. Ah, sí, sí, sí. Yo cambio de tema rápido. Ah, bueno. Ahora ya sé, a ver, vamos. Voy cambiando de tema. Sí. Tiene una doble M en el apellido, ¿cómo se llama? Barter. Ah, Barter. Sí, 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 sí. Sí, no, hace muchos años que no sé nada de él. ¿Y te hizo bien estar con él? Mira, siempre una persona que te dice cosas que te despiertan, que te amplían tu visión, te hace bien. Sí. Hace bien, porque nosotros a veces somos, vemos chiquititos. ¿Y vivís sola? Sí, bueno, yo ahora no, vivo con... ¿Tenés un hijo vos? Tengo un hijo. ¿Tenés nietos? Tengo un hijo, un nieto. Mi nieto va a cumplir 16 años, tiene 15 años, Renzo. Es hermoso, idéntico a mí. ¿Sí? Salió parecido, bueno, mi hijo es parecido... ¿Y cómo llegás de Chaco a Buenos Aires? ¿Cómo se te ocurre? Porque vine a estudiar. ¿Tu familia vino? Sí, no, 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 no. Terminé en secundario. Sí. Y me preguntaron qué quería estudiar. Entonces yo, siempre con el diccionario, siempre me fascinaron las palabras. Y entonces busqué filosofía y busqué letras. Y filosofía decía el porqué de las cosas. Y dije, esto es interesante. Acá debe haber algo. Y después, bueno, la literatura me la pasaba leyendo. Y entonces dije filosofía y letras. Pero vine un pensionado religioso. Te casaste vos, ¿no? Sí, me casé. Pero vos tuviste un gran amor. A ver, ¿cuál? Bueno, cuéntenlo. Pero la pucha, chico. Oscar, ¿esto está? ¿Cuál decís? ¿Cuál decís? Viales. Ah, no, Viales. Sí, sí, sí. Te lo digo sabecito para que no te impresasen. No, 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 Oscar Viales, es verdad. Es verdad que es la persona con la que estuve en pareja más afín. ¿Cuánto? Más afín, digo. Ah, más afín. ¿Cuánto tiempo? Y fueron unos años. Era un autor muy bueno, Viales. Sí, Oscar Viales. Oscar Viales, Oscar Viales. Sí, sí. Muy buen autor era. Sí, no, y además una persona adorable, Oscar, porque tenía... ¿Tú saliste desnuda alguna vez en el escenario? Sí, en Camino Negro. Yo estoy bien desnuda ahí. Sí, en Camino Negro. Pero desnuda, desnuda. Desnuda, sí, sí, sí. Qué atrevida. Y sí, pero lo que pasa es que cuando empezamos a ensayar la obra, Oscar Viales, la obra... Él era el autor. Sí, 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 me dijo, mirá, anda viendo lo que te sentí, lo que pasa, no tenés ninguna obligación, qué sé yo. Y claro, era una violación. Sí, era una violación. Y además era una venganza, porque ella era una jefa de personal muy mala, la llamaban La Paloma. Yo la vi la obra, yo la hice. Porque cuando pasaba siempre cagaba a alguien. No, 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 no era poético La Paloma, ¿no? Y entonces era una venganza lo que le hacían. El camionero decía que tenía mal la rueda. Pero es impresionante ver una obra de texto con una actriz, en este caso, desnuda, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese momento, digo, ¿hace cuántos años atrás? En ese momento, sí. Bueno, fue el momento en que empezó, que se cambió el gobierno. El gobierno, sí. Claro, entonces hubo libertad. Entonces estaba Adrián Guío en el otro teatro, haciendo Doña Floris, claro, que se desnudo. Y yo en el otro teatro, claro, estábamos los dos. ¿Te cuesta estudiar los textos, Betiana? ¿Te cuesta estudiar? ¿Los retenés fácilmente? Mira, en general... Porque es terrible, ¿eh? Es bravo. Yo en general siempre tuve mucha facilidad con los textos. Ahora, pasaron unos meses que no hice nada. Entonces ahora agarré el libreto, sí. Lo miro, como que me voy acercando al libreto. Y después tengo que crear como una relación. Rosa de Lejos fue un éxito tuyo también. Sí, Rosa de Lejos. María Herminia Avellaneda. María Herminia en la dirección. Sí, y bueno, con Leonor Benedetto ahí teníamos una relación hermosa. Sí. Sí. Bueno, la relación... Has tenido muchos éxitos en tu vida. Gracias a Dios he participado de muchos éxitos. Y no paraste de trabajar nunca. Nunca, no. ¿Ganas bien tu vida? ¿Vos te autoalimentaste? ¿Alguien? ¿Sofós? Yo me mantengo sola. ¿Vos ganás tu dinero? ¿Vos vivís con tu dinero? Sí, 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 sí. ¿Vivís bien? Vivo bien, sí. No quiero manteca al techo, pero vivo bien. No me puedo quitar. No parás de trabajar. No parás de trabajar. No parás de trabajar. No parás de trabajar.